¡Muchas gracias! El 14 de mayo será el aniversario y el día de mamá, sí, donde en el complejo Acobamba, el gran mega aniversario de Angélica Gómez, la colquina de oro para todo el Perú y el mundo. Súbele volumen, por favor. Te abraza malo, ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, te traigo para ti. Nunca más voy a llorar por ti, nunca más voy a sufrir por ti, porque hoy voy a gozar, hoy voy a bailar, porque se viene el aniversario de Angélica Gómez en el complejo Acobamba. Domingo 14 de mayo, señores, por primera vez juntos, las mamacitas, sí, Susan del Perú, Angélica Gómez, Angélica Gómez versus Susan del Perú. Ya ella se suma a la presencia, sí, de los embajadores guapos de América, frente versus a los eternos guapos del centro, señores. No se lo pueden perder, ¿ah? Y por supuesto, la noche es fenomenal, con Wilfredo de la Peña, con Lícida Villanueva, con Nathalie Chávez, con Aide Pizarro, con Majo Cuyubamba y por supuesto, Michael Salazar, todita la noche, exclusivo solamente por el aniversario de Angélica Gómez. Y sobre todo, sí, sobre todo la presencia de las comparsas santiagueras, señores, embajadas de Guajailas, los platos típicos, regalos a cada momento para mamá en su día. No te olvides, domingo 14 de mayo, en el complejo Acobamba. ¡Feliz aniversario, Angélica Gómez, nuestra verdadera, nuestra única y verdadera reina del Santiago! ¡Y feliz día, mamá! ¡Vamos a vivir un adelanto, les parece, sí! ¡Súben los volumas del editor! ¡Soy un hermano de Santiago! ¡Ambí, Angélica Gómez, va a ustedes! ¡Es la orquesta! ¡Embajadores guapos de América! ¡Con milos alas, milcafoma! ¡Y nuestra embajadora del Santiago, Angélica Gómez! Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor Se acabó la novela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida Para mí solo fui un estorbo en tu vida, para mí solo fui un estorbo en tu vida Para mí solo fui un estorbo en tu camino, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, desde yo, para que hagas lo que quieras Nunca más lloraré por tu cariño, nunca más yo sufriré por tu amor Se acabó la novela de nuestro amor, se acabó el sufrimiento de mi vida Para mí solo fui un estorbo en tu vida, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, desde yo, para que hagas lo que quieras Para mí solo fui un estorbo en tu vida, será que nunca me habrás amado Ya me voy llevando la cruz de mi sufrimiento, desde yo, para que hagas lo que quieras ¡Cruz de la revuera y esposa! ¡Virma Cristóbal! ¡Jaime Guaguiñani! ¡Y Magalio Guayana! ¡Jaime Guay de Azpunca! 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 Te pido, te ruego, que no hables nada de mí Si yo fui culpable de tu fracaso, tus besos y abrazos, todo fue una mentira Para mí, ya estás muerto y sepultado Te pido, te ruego, que no hables nada de mí Si yo fui culpable de tu fracaso, tus besos y abrazos, todo fue una mentira Para mí, ya estás muerto y sepultado ¡Jaime Guay de Azpunca! ¡Jaime Guay! ¡Jaime Guay de Azpunca! ¡Jaime Guay de Azpunca! ¡Suscríbete al canal! 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 Zona E, Lote 21, Huaycán, Ate, Avenida Víctor Malasquez, Manzana C, Lote 7, Huertos de Manchay, Pachacamac, Decor Muebles. Yo soy Sheila Damas y yo también visito Decor Muebles, un estilo diferente en muebles.